El manifiesto eliminar es el nombre dado a la proclama de movimiento de reforma universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba del 21 de junio de 1918. Esta proclama impulsó la discusión del modelo de universidad latinoamericana que se pretendía alcanzar, a la vez que instauró debates sobre la vida universitaria que aún perduran. Creo que la reforma, seguir hablando hoy de la reforma de Córdoba, nos coloca en un problema cuando pensamos en el debe y a su vez es una virtud. Y si bien muchos de los, o el espíritu de ese momento, hay mucha cuestión que está bien vigente, también me parece que se hace necesario tener esa distancia histórica y ver, bueno, yo me preguntaría más como qué habilita la extensión, qué nos habilita hoy la extensión. Las preguntas que se hicieron en aquella época por cuál es el vínculo de la universidad con la sociedad, de qué manera la universidad se organiza y su elemento democrático se fortalece, son preguntas que hoy siguen vigentes y que siguen siendo un problema. A partir de eso empecé a ver esta cuestión de la extensión, más allá del proyecto social en el cual participaba, que era un profesor de judo común y corriente, y a interiorizarme en la idea de reforma universitaria en cuanto a la extensión. Que no era la mera atención de ciudadanos ante problemáticas o una extensión utilitaria. Para nosotros también es una experiencia nueva el encontrar cómo producir conocimiento desde una experiencia o un proyecto de extensión. Nosotros desde la universidad venir con todo un conocimiento más vinculado a lo que puede ser la ciencia básica, si se quiere, y ese diálogo con los vecinos que tienen el conocimiento de las prácticas cotidianas. Entonces ahí se genera un diálogo que puede permitir abordar cuestiones, tanto para solucionarlas como para problematizar y desnaturalizar también algunas otras. Uno de los objetivos del proyecto justamente es construir ese vínculo, ese diálogo, ese puente entre lo que es la formación académica y lo que es la realidad, digamos, social. Entonces ahí se está dando un diálogo entre lo práctico, lo teórico, entre los actores universitarios y los actores comunitarios que me parece que es súper interesante y todo gira en torno al conocimiento, ¿no? El conocimiento de la práctica. El proyecto de extensión implica estar todo el tiempo siendo flexible y generando cambios o tomando decisiones todo el tiempo en relación al proyecto, que creo que eso también es más difícil en cierto sentido, pero como también te habilita otro montón de cosas que están buenas. Ellos desde ahí también tienen que pasar por la observación de las actividades, de entender cómo funciona el barrio, de trabajar desde cierto marco teórico y de alguna manera transitar las tres funciones que involucra el estudiante universitario. La extensión es ese lugar de diálogo, donde se dan en torno a esos diferentes conocimientos. Es decir, la extensión trae esa discusión de... El docente no puede solo enseñar, el docente no puede solo investigar o solo hacer extensión, ¿no? Tiene que haber relaciones en eso que sucede, es decir, tiene que haber una renovación de la enseñanza por medio de la investigación de extensión. Y también yo creo que no es una movilización hacia las instituciones donde dijimos ¡Ah, somos nosotros que vamos a movilizar! No, no, porque también hacia la interna de los equipos de investigación que estamos llevando adelante esto, también hay una cierta movilización de lo que sucede en las prácticas hacia la teoría o hacia esta reflexión más teórica que estamos llevando adelante. O sea que es como una cosa mutua ahí, que se moviliza, ¿no? Y yo creo que eso es transformación. Hay un componente humanizante ahí en ese sentido de poder vincular al estudiante con esas situaciones que a nivel social se dan, social y cultural y política y económica y que el estudiante en su formación no sea ajeno a conocer esas realidades. Que los estudiantes sean un docente más y que los chiquilines que vienen a los talleres también puedan hacer propuestas y demostrar sus intereses en relación a lo que nosotros les proponemos también. Entonces que se dé como ese diálogo, esa ida y vuelta con el barrio. Esta otra pata de poder producir conocimiento y no solamente la acción por la acción en sí. Me parece que fue el aporte que le dio el ingreso a la universidad. Y en este momento en que el ISEF tiene claras políticas de desarrollo académico la extensión no puede quedar afuera. Creo que desde el lugar de la dirección lo que estamos intentando es encontrar algún mecanismo que reconociendo todo esto estimule algunos procesos de discusión que lo que nos lleven sea justamente encontrar insumos para armar ese plan de trabajo o de desarrollo de la extensión en el mediano plazo. ¡Gracias!